Mybach GLS 600 Ford Marek, más que un Mercedes. La SUV GLS 600 Ford Marek vuelve a poner en escena el famoso nombre de Mybach, fabricante de motores y autos de gran lujo hace un siglo, que ha sido nuevamente elegido por Mercedes para relanzar esta categoría de vehículos. Esta colorsal MOLLE de 5,2 metros de largo y 2 de ancho pesa nada más y nada menos que 2.78 toneladas, para lo cual debajo del acelerador esperan 558 caballos provenientes de un V8 de 4 litros con los turbos y una muy modesta adición eléctrica de 22 caballos que llega por una red de 48 volt, gracias a la cual clasifica como híbrido. Para vivir y gozar en físico todo lo que un supermercedes puede ofrecer, hay que girar un cheque de 813 millones de pesos colombianos que le permite ser dueño de sus inmaculados acabados exteriores, logrados después de una compleja operación que se inicia con el montaje de las cabinas en Alemania. Posee un motor V8 4 litros biturbo, inyección directa, relación de compresión 10.5 a 1, un rendimiento de 558 caballos y 730 Nm entre las 2.500 y 6.000 revoluciones por minuto, también un motor eléctrico de 22 caballos y 250 Nm en una red de 48 voltios, y es una transmisión de caja automática en las 4 ruedas de 9 velocidades. Vale decir que es una cabina en 4 plazas y es traseras independientes. 813 millones de pesos cuestan la Mercedes MyBash GLS 600 Formatic, de la cual la importadora trajo 14 unidades en Colombia y 7 ya fueron vendidas. La pintura bitono agrega 110 millones y hay opciones de personalizar el interior.